Buena sociedad folclórica internacional, Juan Caio Perú, conjunto baila, cero amigos, si hay experiencia, ahora sí, baila cero, baila cera, que se respeta, vamos mamá, a bailar y gozar. ¡Vamos, vamos, italiano! ¡Súper impacto del Perú, presente, amigos! Ahí está, amigos, la gran competencia, varones versus mujeres, ¿quién gana? ¡Vamos, varones! No me van a quedar mal, por favor, amigos. ¡Vamos, varones! ¡Vamos, varones! ¡Qué estilo, qué elegancia de los varones, amigos! ¡Vamos! ¡Ahí, ay! Una de las reinas ya con su vampido. ¡Vamos, chicos, una vapeadita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua para vapear, agua para vapear, amigos! Ahí están los lindos pasos Ya se vienen ya Los pasitos prohibidos del Wailas amigos Wailas Wanka Wailas Wanka Purito Wanka Así ya despidiendo ya Del Taitayanti con la sociedad Folclórica La Internacional Wanka Acompañada de dos potentes Orquesta, Super Impacto Perú Y Soundglass Super Impacto Del Perú Bueno maestros A lucha por la lucha Como hice Y no baché amigos Ahora si a zapatear La segunda ronda amigos Segunda ronda Bailasero que se respeta Purito Wanka Wanka Wanda Wanda Ay, ay, ay Eso sí Los pasitos prohibidos ya Vamos, vamos reina Que no te gane Que no te gane Demuestren que las mujeres también pueden bueno amigos de la sociedad poliglórica internacional guancay en Perú salta que salta vamos chicas una mapeadita buena buena hermoso prosaicos prosaicos ahí está ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? vamos tilín échale échale vamos esto era para más pero ya buena buena super impactor gracias muchachos gracias gracias bueno bueno